La Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera dio a conocer las actividades que habrá para estos meses en el Estado. El anuncio lo hizo el presidente Luis Emilio Arredondo Rivera, quien dio los pormenores del curso para jueces que se estará realizando en el gimnasio municipal. Tiene la finalidad de explicar las categorías, las modificaciones y todo lo que viene siendo las actualizaciones técnico-normativas de competencia a nivel nacional e internacional. Esto es con la finalidad que tanto el público interesado como los competidores, entrenadores y jueces que actualmente se encuentran dentro de la asociación se actualicen y tengan un perfil profesional totalmente y puedan brindar seleccionados que representen a Oaxaca en eventos nacionales y evitar ser penalizados por el desconocimiento de las nuevas. El horario es a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio municipal, tiene un costo de recuperación de mil pesos y bueno, es importante que la gente que asista se dé cita un poquito antes para el registro. Empezamos a las 9 de la mañana pero el curso empieza directamente a las 10, la inscripción es a las 9. La invitación es para que asistan a este curso de capacitación para jueces, que es un curso que va con la iniciativa de que todo aquel deportista, atleta, competidor o público tenga conocimiento sobre las nuevas reglamentaciones del físico-constructivismo y nos damos cita a las 10 de la mañana en el gimnasio municipal, el tercero 16 de la mañana. Por otro lado, también anunciaron el campeonato estatal selectivo Mr. Oaxaca Juvenil y Veteranos 2016, en donde se espera la participación de más de 100 competidores, ya que este evento otorga el aval en categorías clasificatorias. El 15 de mayo es en el Club de Leones, el domingo 15 de mayo, Club de Leones, a partir de las 11 de la mañana es el campeonato selectivo estatal Mr. Oaxaca Juvenil y Veteranos. Tiene clasificación para eventos como el Mr. México Juvenil y Veteranos, Campeonato Nacional, Campeonato Mr. México Profesional y Mr. Oaxaca. Y bueno, la invitación es para que todos los atletas del estado hagan presencia, participen y sean presentados como posibles seleccionados para la delegación que asistirá a estos eventos nacionales. Las categorías que estarán participando en varonil son infantil, principiantes, novatos y clasificados, así como en culturismo clásico y men's physique. Para las damas se abre la oportunidad de participar en fitness figura, fitness bikini y bikini wellens, en divisiones juveniles, novatas y clasificadas, así como en woman's physique. En cuanto a la premiación, el presidente de esta asociación comentó que se les entregará un reconocimiento a todos los participantes, mientras que a los primeros tres lugares de cada categoría tendrán medallas y trofeos. Las inscripciones para todos los interesados serán de 300 pesos. Para mayores informes pueden acudir a la página www.fisicowoaxaca.com.mx Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.